El beso a Marley Tenía como tenso, cargado de todo eso que tenía que decir Entonces yo le dejaba que largara mitad del chorizo y mitad del chorizo Lo besaba Lo besaba para relajar y para que fuera Porque si no parecía un tipo que venía a dar un examen de memoria Es de Salta, Salta es una provincia que queda en el norte de Argentina El tipo largaba así como si fuera un examen Y por eso lo empecé a besar a Marley Y lo sigo besando de vez en cuando Después quedó, quedó como un gráfico Salimos de vez en cuando, le pido el permiso a Florencia Le digo me voy a dar unos besos a Marley Gracias por ver el video